Bienvenidos a un nuevo video chicas y chicos y hoy es el turno de Omega Legend Es un juego ya pues de hace dos años atrás y pues han pasado ya bastante tiempo Han pasado bastante tiempo desde la última actualización O sea, ha pasado ya casi un año desde la última actualización que lanzaron O sea, como que abandonaron el juego completamente No sé qué pasó, yo esperaba algo más competitivo Cuando salió este juego pues a mí me encantó Pero bueno, quedó un poquito así como que raro porque las actualizaciones no eran tan continuas Y en cada actualización no había pues tantas mejoras, ¿no? No se veía tanto la mejora, no metían muchas cosas nuevas Y pues yo dije nada, esto de repente se va Pues vamos acá, vamos a recordar viejos tiempos Bueno, ni tan viejos porque es un juego de hace dos añitos Pero bueno chicos, realmente no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado realmente con este juego Yo esperaba más porque es un juego bastante bonito, bastante atractivo Y yo esperaba más, créanme, yo esperaba más Pero bueno, las cosas pues pasan muy rápido Pasan muy pero muy rápido las cosas Así que bueno, esto es lo que hay, vamos allá Vamos a una partidita Vamos a ver qué tal este juego está a altura de la vida Después de dos años, después de un año sin actualización Vamos allá, a ver Necesitamos Uis, pero entró rapidísimo La calidad gráfica, pues vamos a ver Que hay que tenerlo aquí Que no veo dónde están los gráficos Pues el sistema bajo Lo ponemos en alto Sombras Activamos 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 Pasado Ponemos En HD ¿Se puede en Ultra? Va, se puede en Ultra Realista Ah, tu dispositivo no admite esta opción Podrías tener problema en el juego Ok Lo puse todo al máximo Pues me dice que no lo admite Pues lo dudo Bueno, lo acabo de poner Todo al máximo Dejame de seguir No sé lo que estoy haciendo Va, allí lo tengo todo al máximo Vamos a ver qué tal El rendimiento en el juego Pues No está tan mal, eh Está bastante guapo Aún sigue siendo Bastante atractivo Tengo unos MS Pues que, bueno Que ni te imaginas Están Bastante altos Allí lo puedes apreciar 457 MS Se va llorando Qué espectacular Va, Omega Legend Pues Tengo que decir que Si mejoró un poco La calidad gráfica Si se ve mucho mejor De verdad Que hay que admitir Que ha mejorado bastante La calidad gráfica Eso me va Ah, la sensibilidad Está un poco baja Ah, que tengo un pin Que bueno Un momento Que Que cambio a datos A ver si Pues Avanzo un poco mejor Tengo un pin Asquerosísimo A ver si ahora sí Ok La sensibilidad Pues Aumentamos un poco Acá Está Bastante baja Sensibilidad De cámara libre Pues Bueno, pero Están disparando Sí Están disparando Chicos Están disparando Pues que tengo Una sensibilidad Que apesta Venga Dios, pero ¿Qué es esto? Uy Pero salta Y todo Pero qué guapo Ok Vamos a ver Si podemos aumentar Un poco más La sensibilidad Que Sigue estando baja La siento Uff Bastante baja Ok Miento esto aquí Al máximo Que bueno Ok No sé qué pasa Sensibilidad sobre el hombro Sensibilidad sobre el escopio Pues no tengo el escopio Activado Así que bueno Vale Así Va Ahora sí Mucho mejor Lo tuve que poner Al máximo Pues Omega Legend Pues tampoco Que está tan Tan peor A estas alturas De la vida Se ve bastante guapo De verdad que Sí está Mucho más bonito Tengo que admitir De que Desde la primera vez Que lo jugué Que lo jugué Pues hace bastante tiempo Ha mejorado Sí ha mejorado Con sus actualizaciones Aunque bueno Lo tienen abandonado Tiene ya Pues Once meses No estoy mintiendo Once meses Once meses Que no ponen Pues Una actualización Aquí en este juego Dios Dios ¿Dónde? Dios Pero me disparan ¿De dónde? Apate Ya te veo Apate Te veo Te veo Te veo Tonto ¿Te mueres? ¿Te mueres? Por favor ¿Te mueres? Por favor ¿Te mueres? Por favor Ah no, si tiene una cajita aquí, a ver Oh, si tiene, claro que si tiene Esto me lo llevo Un casco, que es esto ya, un momento Abrimos caja Si, casquito Perfecto, esto que es Bomba, esto que es Ah, este me curo Aquí corremos automático Esto es Ah, ok, este me curo Este me curo, que no sabía Es que tengo rato sin jugar este juego Que se me olvida Mi cuenta, de momento No se como recuperarla No se, si se recuperara Hasta No me acuerdo con que Lo sintonice, así que bueno Como corres A ver Si lo sacudadizo, pero Espérate Mata un poco Acá pequeño Un punto Eso, perfecto Abrimos cajita A ver que tiene Eh, no Pues la gran cosa Un armador un poco Pues Tiros 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 A ver Que pasa Pero que pasa Como esta gente Esta como un poco nerviosa A ver Vamos a esta Perfecto Tenemos un Superfusil Vamos allá Bueno chicos Realmente se ve bastante guapo Se ve bastante bien No hay que Mentir Se ve muy bien Desde la última vez Que lo jugué Pues Hay Bastante cambio En la gráfica Pues Anteriormente Se veía un poco Uff Lo ponías a tope Y no aumentaba Muchísimo La resolución O sea Se veía Bastante baja La resolución Ahora tiene Mejor Resolución Quizás Digan Oye Pero no se ve De todo Perfecto Si Pero antes Era peor Así que bueno Ha mejorado Claro que ha mejorado Aunque bueno No le caería mal No le caería mal Una actualización Disculpen aquí No le caería mal Una actualización Porque se vería Pues Mucho mejor De momento Pues Esto es lo que Y bueno chicos De verdad que Merece la pena Además que es un juego Que pesa Bastante poco O sea Es un giga Esto que es Esto es nuevo Esto no lo había visto Esto que es Un portal De que Pero para donde me lleva Dios Increíble Me cague No me la esperaba Esa no me la esperaba A ver A ver Ven acá Pequeñito Muere A tu casa Perfecto Seguimos Pues Bastante bonito Mega Legend Pues Bastante bonito A pesar A pesar de que Lo tienen un poquito Abandonado Lo digo Lo mantengo Deberían de actualizar Merece la pena Un juego Bastante liviano Con buena calidad Gráfica Y buena jugabilidad Que te sientes Pues un poco Al estilo Fortnite En gama baja O sea Fortnite de gama baja Realmente Un Fortnite De gama baja Porque tenemos También a Creative Destrucción Que bueno Es un juego Bastante bonito Pero Es un poco Pesadito Es un poco Pesadito Aunque A estas alturas De la vida Creo que cualquier Dispositivo Debería de rodar Este juego Pero es un poco Pesadito Aparte La empresa Pues sabemos Que mete un poco De calidad Cuesta la compatibilidad Con algún dispositivo Entre tantas Cosas Pero es Un buen juego Creative Destrucción Uy Dios mío Pero esto que es Tormenta chicos Que bueno Que me quede Fuera Tranquilo Muñecote Que ya vamos Para Estamos listos Ok Lo que pasa Es que piso arriba Y Coloco eso Va Que se me va Un poquito Que hay otras Cositas aquí Que no Que pasada Calmense Dején la agresividad Hombre Hagamos La paz Hagamos La paz Chicos Dején la agresividad Dején la agresividad Esto aquí Ha estado Bastante Fuerte Se están matando Aquí A ver ¿Dónde? No sé Dején la agresividad Bueno Se quedan afuera Chicos Yo Me voy Yo Me voy Dios Ajá Esa no te la perdón Te veo Está bien guapa Esta mira No te veo No te veo Tonto Ah mira Guau Que guapo Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Listo Te moriste Vamos Continuamos Chicos Está bastante guapo De verdad Que se ve Bastante Atractivo El juego Ha mejorado Bastante No lo voy A negar Ha mejorado Bastante Se ve Muy atractivo Se ve Bastante guapo Me encanta Como se ve Tiene muy buena Jugabilidad En serio Lo que si Es que Bueno Hay que aumentarle La sensibilidad Eso si Hay que aumentarle La sensibilidad Porque si no Pues vas un poco Lentito Allí a la hora De cruzarte Pero si está bien bueno Si está bien bueno Es jugable Pues por supuesto Que si Claro que si Es una maravilla Mira esto Yo O sea Lo digo y lo mantengo El Fortnite De gama baja Muchos dirán Pues creativa destrucción Buen juego De verdad Espectacular Por cierto Voy a subir gameplay De ese juego También Próximamente Próximamente Subiré gameplay De ese juego Y pues Este me ha encantado Posiblemente No siga subiendo Pues vamos a ver Dependiendo de su apoyo Chicos Dependiendo de su apoyo Lo sigo subiendo A ver Si me dan un poco De apoyo Con este videito Pues Se viene un gameplay De Omega Legends A ver que tal A ver que tal A ver que tal Pues me encanta Lo que si no me gusta Es a la hora De elegir personajes Deberían de ¿Cómo me explico? Deberían de O sea De poder tener Tu personaje propio O sea No elegir aleatoria Sino tener Tu personaje propio O sea Propio Y pues No tener Dificultades Que suba de nivel Que tenga Habilidad Especial Como ahora mismo Pero Que sea propio No es que Bueno Que el otro jugador Lo vaya a tener Y no lo pueda Selegir Porque el otro Porque el otro Lo tiene Y así Pues eso si lo veo Un poquito No tan atractivo No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Lo agarré Bueno Vamos allá Esto es lo que hay A ver que ¿Cuánto quedan Con vida? Hombre Quedan 39 Vaya Pero quedan Bastante De momento Es una partida Con Bob Hay que tenerlo En cuenta O sea Es una partida Con Bob Y obviamente Pues hay Muchos con vida Si fueran reales Pues Ya se había Acabado la partida Seguro Pues Sinceramente Que se ve muy bien Chicos No sé Qué ha pasado No sé Por qué No aumentan Las actualizaciones No le meten Un poco más De amor Que Un buen proyecto De verdad Que lo admito Y lo mantengo Y lo digo Y lo digo Y lo digo Y lo repito Y lo sigo repitiendo Es un buen proyecto Vale la pena Vale muchísimo la pena Continuar En este juego De verdad Seguir actualizando Seguir metiéndole Pruébenlo Pruébenlo Chicos Pruébenlo Pruébenlo Y vean qué tal Oye pero Y la gente de aquí Que no veo a nadie ¿Dónde están Mis pequeños amigos? Oh Vengan acá Que necesito matar Uh Mira esto Quería Llegar allí No llegó Cosas de la vida Cosas de la vida Vamos allá ¿Y esto qué es? Uh Una muralla Uh Guau Está guapa la rosa De todo un poco Aquí hay de todo un poco A ver ¿Qué más tenemos aquí? Esto es para Reignar Ok El escudo Tenemos Una más grande Bendita Perfecto la vida Y tenemos Esta No se echa Ah Esta esta A ver Tampoco se echa Y esto ¿Para qué se echa? No puedo sustrar Ok Vale Perfecto Seguimos Y la gente ¿Dónde está la gente? Necesito matar ¿Dónde está la gente? Necesito matar La gente aquí Que no sale Vamos Muñecones Salgan Y la platita ¿Para qué servirá? La platita Pues Debería tener Dios Que tonto soy Que se me olvida Ese botón es para eso Bueno No es que se me olvida Que me quedo un poco atravesado Y lo piso Sin querer Ups Paso bro Hay rival Hay rival Vamos allá Que los prodos Tienen rivales A ver Hay rival Disparos Disparos Uy pero están lejos Y además Creo que están Fuera de zona Vamos Chicos Me pones nervioso ¿Se puede subir? A ver No No se puede subir Lo lamento Pero no se puede subir Ok La gente Veo Muerto Hay otro Muerto Vamos Que hay otro Lo veo Muere Vámonos Oye pero ¿Qué te pasa? Eres tonto ¿Cómo tienes pinta de vos? Va otra vez Pero vaya Pero que esta gente Se mueve de sitio Como ustedes no se imaginan O sea O sea Corren muchísimo O sea Corren muchísimo No se que le pasa Estos Vaya Si que saben correr Aunque ese Que me estaba disparando No parece tan Tan Vox Bueno Estaba como que Inmedrentando Todo me va a conseguir A ver ¿Qué le pasa a la gente? Mira Pero como llegaste Allá arriba No se puede montar Espectacular Espectacular Vámonos 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 Next Vamos 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 Que vamos Por más A ver Eh ¿Cuánto quedan? Bueno Quedan Tenemos un compañero muerto O no Vámonos 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero me pega! Está aquí arriba No te muevas Paravieso Que te quiero matar Ven acá Pequeño amiguito Eso Hay cosas Que no puedes evitar ¿Sabes? Hay cosas Que no puedes evitar A ver Hay un compañero muerto Pero creo que está Está fuera de zona Se murió Se murió Se murió Lo siento bro Pero te moriste Eres un compañero Me imagino Va Se muere otro ¿Qué pasó? ¿No está gente? Que se muere otro Tiros arriba No puedo subir Ni aquí Vale No puedo subir Chicos No puedo subir A ver A esperar Tengo que esperar Y matar Quedan Solamente cinco Puros bugs Chicos Puros bugs De verdad Que puros bugs No Esto Esto es lo que hay Este es el tipo Tutorial ¿Cómo cargo Mi partida? No sé De momento No sé Quisiera cargar Mi partida Eso sí Tampoco es que Es la gran cosa La cuenta Que tengo aquí Pero bueno Para recordar Bien Ah mira Tenemos una tienda Vaya Es que Soy muy tonto Soy muy tonto Esto es para mejorar Mira esto Podemos mejorar Muchas cosas Tengo mucha plata Puedo mejorar Todo al máximo Tengo muchísima plata Se me acabó Pero bueno Ya mejoré Lo más importante Vamos allá Nos curamos Seguimos A ver Que quedan solamente Dos Ahora ¿Dónde está Mis bro? Hello My friend Hello ¿Qué subo? Los espero Vengan 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 Que se me va Lo siento Cracks Lo siento Que soy muy tonto La vocalización Me falla No soy Tan bueno Que digamos Pero bueno Vengan Vengan Mis pequeños amigos Vengan Que necesito matar Pero bueno Está bastante guapo Y entretenido El juego Aún merece la pena Jugarlo Aún merece la pena Nada muy bien Es que los botones Me quedan muy cerca Pero me queda muy bien Esto no es un botón ¿Me he matado? ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? Que me he matado Y le pegué Fuertón Pero Me mató De posible No la hago Y va con toda Confianza Posiblemente No la hago Va Que tenemos De todo Aquí Mira Esto que es Tocar Para ver Continúa Ok Veamos acá Los eventos Los eventos De reclamo diario Recarga ahora Y te dan Muchas cosas buenas Le damos Una tiendita Le damos De todo un poco Acá De efectos Bastante Hasta tenemos De oro Oro que hay que comprar Héroes Va Mira Están guapos Vamos Seguimos Armas Tenemos Bastantes Skin Otros Tenemos Así que es Monitor Carbial En dragón Tenemos Bastantes Cositas Han metido Bastantes Cosas Así que si Está bien Guapa Es de skin Mira como Tiene un cargador Dublado La UMP5 UMP45 Bueno UMP45 Tiene un cargador Que es Buena Mira Tenemos Emotes Seguimos Ocultar Pues está Bastante guapo El juego Si que han metido Actualizaciones Aquí que tenemos Tenemos Información Unas 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 Después Probamos A ver Aquí Configuración Ya podemos Aquí lo tengo En Ultra Todo en Ultra Realista Podemos poner Muy alto Yo lo puse O sea Muy alto No lo puse Ultra HD Los gráficos Está bastante Bien Hay que tener En cuenta En el futuro No Con Se Primera En No 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 Tanto Al Máximo Aunque En este Juego Si Este juego No pide Tantos Recursos Aunque Te lo Dice Como Advertencia Ok Eso Que sale Allí En Pantalla Es Advertencia Para Que No Subas Tantos Tus Gráficos Y No Sobre Calientes El Equipo Porque Si Puedes Cumplir Con Los Requerimientos Básicos Pero No Es Recomendable Que Lo Subas A Tope Porque Puedes Calentar Un Poco El Equipo Así Que Te Recomienda Mantenerte Pues Un Poco Bajo Mantener La Calidad Un Poco Baja Para Que No Calientes Tu Equipo Para Que No Consumas Tanta Batería Y Pues Juegues Con Buenos FPS Ya Sabemos Que Cuando Empieza A Tener En Cuenta Eso Y Pues Chicos Está Bastante Guapo Merece La Pena De Que Lo Prueben Merece La Pena En Pleno 2022 Que Prueben Este Juego Que Vayan Y Lo Incruten Un Poco Está Bastante Bien De Momento Vamos A ver Cómo Va La Sincronización Con La Cuenta Y Pues Díganme Si Quiere Que Siga Subiendo Gameplay De Este Videojuego Y Pues Obviamente Lo Sigo Subiendo Acá Al Canal Pues Está Bastante Guapo Merece La Pena Si Merece La Pena Y Pues Muy Atractivo Tiene De Todo Un Poco De Verdad Que Tiene De Todo Un Poco Los Regalos Del Progreso Que Compensa Que Pues Premios Premios Por Tu Nivel Está Bastante Guapito De Verdad Que Merece Una Nueva Actualización Merece Que Le Metan Un Poco Más De Amor Al Juego Merece La Pena Claro Que De 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 Actualizan Por Favor Actualicen Métan Un Poco Más De Caña Que Merece La Pena Este Juego Merece La Pena Y Bueno Chicos Hasta Aquí Este Video Por Pavor Si Lo Quieren Probar Vayan Y Pruébenlo Y Pues Me Avisan Si Quieren Que Suba Más Gameplay De Este Juego Y Pues Como Ya Saben Apoyen Un Poco Les Invito A Suscribirse A Dejarme Un Me Gusta Y Nos Vemos En El Próximo Gameplay Chau